El día de hoy tocaremos un tema muy popular dentro del mundo de esta industria El único anime que traumó a una generación entera Una escena que quedó marcada en toda una industria Y con gente que quiere seguir ese legado de trauma recomendando este título Por lo que el día de hoy tenemos Después de haber pasado literalmente una hora y media viendo toda esta serie Puedo decir que he visto cosas peores Pero claro, no diría lo mismo si fuese una persona que apenas conoce lo que es anime Y que después de haber visto Dragon Ball, Naruto o One Piece Le recomienden un anime con verdaderos vergazos Por un lado vamos a tener a Mokun Que según una información que saqué de internet Es un joven manipulador, perverso y usualmente frustrado Con una atracción explica por vestirse con niños mexicanos de su edad Pero para mí es solamente un tipo mal comprendido Y ahí está Mokun Con unos binoculares logra ver a una muchacha a la lejanía Pero cuando quiere echar otro vistazo, ella desaparece Vaya, esto pinta ser una muy buena historia de amor Unas horas después Mokun va a una pequeña cafetería O anda a saber qué cosa es ese lugar Se encuentra con un abuelo y también con la muchacha que vio en la mañana ¿Qué probabilidad hay de que esto pase? No lo sé, pero para mí son patrañas Patrañas La cosa que el abuelo le dice que se llama Pico Un hombre gracioso para su época Aterradora día de hoy El abuelo le dice Oye, ¿podrías jugar con mi sobrino? Es un antisocial y no tiene amigos Pero ¿cómo no va a tener amigos, abuelo? Si lo único que tenías que hacer es agarrar tu cinturón Oh, claro, con gusto De hecho, hace rato ya le había echado un ojo Pero antes de que te vayas, quiero decirte que mi sobrino es un poco raro Puta madre, ya se fueron Y así Makun y Pico van por ahí, por allá Haciendo valer lo más importante El amor El amor heterosexuales Ahora Makun y Pico se encuentran apartados En un coche En lo oscurito E inicia una escena que dejó marcada a toda una generación Después de esto, Makun visita a Pico en la cafetería mucho más seguido Le compra cosplay para... Cosas Se ponen cosas en lugares que no están hechos para eso En eso Pico le pregunta a Makun qué sentimientos tiene por él Makun, al no dar una respuesta, hace que Pico huya y aplique la leona puberta de 13 años que dice ser vi Makun la termina encontrando y le dice Bueno, Makun lo termina encontrando y le dice Pico, volvamos No Por favor No O le voy a decir a Tawalo que eres tremendo pu... Te quiero Te quiero Y así una vez más Pico y Makun vuelven a estar juntos Disfrutando De su amor Ay qué bonito Diría que hasta este punto es todo lo más popular Porque luego vemos a Pico al parecer en una historia alterna Conociendo a Chico junto con su hermana Y la puta madre a parecer Chico también es otro rarito Si fuese la hermana levantaría un poco el volumen de la música Para que no escuchen sus gritos La cosa que Pico y Chico terminan espiando a la hermana en pleno acto de magia Y seguro estarás como ¿Eh? No es broma En un momento tenía un plátano Y después ya no ¿Quieres decir que se lo comió con todo y cáscara? Mmm... Tal vez Lastimosamente esto impulsó a Pico y a Chico a hacer... Imitar... ¿Sabes? Porque un niño cuando ve algo Imita ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora nos encontramos en Tokio Y aquí es cuando me pregunto ¿Pico tendrá padres? ¿Qué nos importa? Esa pregunta jamás será respondida Ok Policia La cosa que Pico y Chico se terminan encontrando con una nueva compañera ¡Oh Dios! ¡Al fin una mujer! Ella se llama Coco Y le dice a Pico y Chico que los alojará en un apartamento que tiene por unos túneles Vaya que extraño Cuando dormían Pico se levanta y termina observando que Coco era un chico Agárrate Coco Te va a doler De aquí en adelante la trama no es nada del otro mundo Y lo que me sorprende es como intentaron armar un día amoroso con estos tres Porque Pico y Coco se ponen de carpinteros en unos momentos Y también en otros lugares cuando salían a divertirse Por lo que Pico pensaba que Coco le correspondía Pero luego Pico se entera de que Coco también jugaba al carpintero con Chico Un momento Luego de esto Pico se pone celoso Y Coco al darse cuenta de este comportamiento decide irse Pico y Chico van a su búsqueda y la logran encontrar Perdón Lo logran encontrar Y finalmente Coco da la única solución que se le ocurrió para poder estar feliz los tres juntos No tengo que mencionar cuál es la solución ¿verdad? Y bueno amigos míos Después de estas aventuras Después de estos amores y desamores Esto fue Boku no Pico Un dato curioso que se me ocurre es que tal vez Makun fue arrestado De hecho era el único mayor que se involucra con Pico Y puede que por esto solamente aparezca en un solo capítulo Sin más líos Sin duda la moralica que nos deja esto es Que debemos ir por el buen camino Porque si no Pero digan lo que digan No creo que esto sea lo más perturbador que haya en internet Teme burro Si hubiera sido yo Estarías muerto Y para terminar Tú Sí Tú amigo troll Si alguien pide el Name Con todo el orgullo del mundo puede responderle que es Boku no Pico Aunque de hecho no sé quién preguntaría por el nombre de esto Y un saludo para Y como siempre Un saludo y muchas gracias A todos ustedes Espero que os haya gustado el video Y nada más Chau Chau